Bienvenidos amigos de Pisces a esta tirada de amor para mediados de agosto. Que increíble, pero cierto. Muchísimas gracias de veras a todo el mundo y a Honduras. Muchísimas gracias a todos por todos sus comentarios, su apoyo y su amor. Por favor de que me den a saber en qué parte del mundo están recibiendo este bello mensaje de amor. Esta tirada es para nuestros amigos de Pisces. Gracias Padre Santo. Amén. Vamos a recibir tres mensajes de qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar aquí amigos de Pisces. Y luego vamos a ver qué es lo que está pasando en la vida de nuestros amigos de Pisces. Y aquí tu primer mensaje de tu persona en mente Pisces. Qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en estos momentos es. Nunca he olvidado, nunca te he olvidado aunque tú creas algo diferente. Aunque tú creas que ya lo olvidaste aquí o ya te olvidó Pisces. Todavía no te olvido amigos de Pisces. Muy bien y aquí en este segundo mensaje tu persona en mente te quiere decir tus palabras se mantienen en mi mente. Están nomás ahí colgando en mi mente. No se van de mi mente. Muy bien. Sabe qué le dirías amigos de Pisces. De seguro algo que se merecía. Y aquí Pisces tu persona en mente te quiere decir solamente tengo una cosa que hacer ahorita. Por favor trata de comprender. Así es de que esta persona está muy ocupado. Tiene unas cosas que tiene que solucionar. Tiene unas cosas que tiene que finalizar antes de que se te acerque. Así es de que dice que por favor y comprendas. Pues ojalá que no se tarde mucho amigos de Pisces. Porque pues ya ven que pues hay mucha gente en el mundo y pues ojalá que no te lo quiten. Muy bien aquí amigos de Pisces. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la vida amorosa de nuestros amigos de Pisces. Tengan en cuenta por favor que esta tirada es general y por favor no puedes, aunque quisiera, no tengo ese poder. Ojalá que les resuene algo y lo demás tírenle a la basura que le harás. Vamos a ver qué está pasando aquí con nuestros amigos de Pisces en esta tirada de amor. Vamos a recibir tres cartas y luego tres cartas y vamos a ver qué está pasando. Dice que las palabras que le dices están nomás ahí dejándolo, sin dejarlo dormir en las noches aquí amigos de Pisces. Como ven, pues esas sí se han de ver portado. Muy bien, aquí vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestros amigos de Pisces. Y aquí vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí con nuestros amigos de Pisces con su vida amorosa el 2 de copas. Estamos empezando muy bien aquí amigos de Pisces. Vean qué chuladas ahí las están unidos de las manos y de sus dedos salen arcoiris de amor, de paz, de espiritualidad, de una relación que reciben mutuamente. Muy bien, y definitivamente hay obstáculos. Aquí hay unos obstáculos que tenemos que sobrepasar aquí amigos de Pisces. A lo mejor hay muchas opciones, pero yo veo como obstáculos. Y aquí alguien no está diciendo toda la verdad. Alguien no está tomando acción y no está diciendo toda la verdad aquí amigos de Pisces. Así es de que, muy bien, y aquí continuamos. Le has dado la espalda, le has dado la espalda a todas esas cosas que no te traían felicidad. Y estás caminando hacia tu sol, estás caminando hacia tu paz, estás caminando hacia tu relación que te va a traer, que ya no nomás tú vas a dar a la relación. Quieres una relación que va a ser mutua, que te va a dar espiritualmente. Espiritualmente, sí, definitivamente sigues yéndote. Aquí ya, ya no estás caminando, ya te subiste al barco y estás yéndote más lejos. De veras, es que te estás yendo doble. No es que yo los te... Me da risa porque las cartas no echan mentiras aquí. No nomás te fuiste caminando, te subiste al barco y dijiste, Me voy muy lejos, muy lejos de esta gente desrespetuosa. Y luego aquí, amigos de Pisces, Y aquí, con el hace copas, quieres ofrecerle esa paz, ese amor, ese amor de verdadero, ese amor de verdad, de... Pues un amor verdadero de largo plazo. Es la copa más grande del tarot. Muy bien, aquí concluimos, Pisces, con la emperatriz. Definitivamente aquí, estás en una energía aquí, Pisces, muy abundante, muy, muy en paz, muy, muy... Estás muy feliz en donde estás ahorita, amigos de Pisces. Estás en un lugar donde sabes lo que vales, sabes lo que te mereces. Y tu intuición aquí, amigos de Pisces, Estás en tu mero punto. De veras que has crecido con la sacerdota, has evolucionado a un ser más divino. De veras que sí sabes lo que vales, sabes lo que quieres de este mundo aquí, amigos de Pisces. Y a lo mejor estás lejos de donde quieres estar. Aquí parece que estás triste, estás un poco melancólico, melancólica, como que estás viendo hacia el horizonte, como que estás esperando algo, como que sabes que hay un mundo muy grande y que hay muchas oportunidades y hay que hacer esa decisión y tomar acción aquí, amigos de... Hay que tomar acción porque... No hay que esperar que nos caiga del universo porque... Pues está carajo, ¿verdad? Nos vamos a ser viejos y después ya nadie nos va a querer. Muy bien aquí, amigos de Pisces. Vamos a recibir dos mensajes de estas cartas bellas. Las tengo que escoger con los ojos cerrados porque están muy bonitas y no quiero que... Muy bien, aquí tus mensajes. Viren qué chuladas, qué chuladas. El árbol es vida, de veras que el árbol es vida. Y dice tiempo. Tú estás tratando de forzar las cosas, así es de que hay que darle tiempo. Tiempo es nuestro mejor amigo aquí, amigos de Pisces. Muy bien, aquí tu segundo mensaje, Pisces. Viren qué chuladas. Transformación. Transformación. Aquí, amigos de Pisces, tu relación con el uno y el otro se está haciendo más profunda. El amor conquista y transforma todo. Bello, bello, Pisces. Definitivamente el amor transforma a todo y conquista a todo. Claro que sí, amigos de Pisces. Y aquí vamos a dar clarificación a esos mensajes. Vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles nos quieren dar a saber aquí a nuestros amigos de Pisces. Vamos a recibir tres por estación. Y si definitivamente deben saber en qué parte del mundo reciben este mensaje, verás, se los mando y se los hago con mucho amor. Y favor, que pachurren los deditos para arriba. No sean egoístas, no les cuesta nada. Y solamente ayuda a que el canal crezca. Y aquí para que compren más cartas. ¡Yeah! Muy bien. Aquí tu mensaje. Aquí, amigos de Pisces, definitivamente estás en un lugar donde tienes una decisión muy difícil que hacer. Estás en una Y, pero tienes que hacer esa decisión. Y vas a tomar ese basto aquí, amigos de Pisces, y vas a enfrentarte al mundo entero. Tienes algo muy apasionado en tu mente. Tienes algo como una meta, un plan. Estás esperando algo y vas a enfrentarte al mundo entero. Y aquí en Pisces va a ver una oferta de amor sólida, de largo plazo, muy abundante. Aquí definitivamente este caballo es el caballo más despacio del tarot, pero muy sólido, de largo plazo y verdadero. Muy bien. Es el único caballo que, pues, de verdad, le tengo fe. Entonces son medios tremendos. Y aquí la transformación definitivamente estás transformando aquí, amigos de Pisces, porque has pasado por un dolor muy, muy fuerte. Pero estos dolores, amigos de Pisces, estas lecciones no son dolores. Es que a veces tenemos que ver las cosas como son. Todo lo que nos sucede en este mundo nos hace crecer, ojalá, y evolucionar, a trascender, a vibrar, a manifestar más amor, más positividad. Y estos dolores nos hacen crecer, de verdad, nos hacen ver la vida y ver lo bello de la vida y no enfocarnos en esos lugares. ¿Ven? Definitivamente aquí, Pisces, definitivamente el mundo es tuyo. Esto no nos va a detener de ser, de vivir nuestra mejor vida. Tanta gente en el santo mundo, por favor, por favor, Pisces, por favor, no dejemos que una persona nos haga sentir así. Cuando hay una abundancia de mundo, de luz, de bendiciones. Hay que verlas, hay que estar agradecidas. Muy bien. Más quería decir eso. Y aquí el emperador aquí, amigos de Pisces, definitivamente estás ascendiendo aquí, pero no hay que dejar, no hay que dejar que el orgullo, amigos de Pisces, no hay que dejar que el orgullo nos mantenga aquí. No hay que dejar que el orgullo nos mantenga aquí. El no querer crecer, el no querer aceptar, el no querer evolucionar, nos detiene. Ese orgullo nos puede detener de adquirir el mundo en nuestras manos. Esa felicidad, esa abundancia, ese. De verdad, no hay que dejar que el orgullo nos detenga. Esas bendiciones tan maravillosas con el mundo en tus manos. El mundo en tus manos. ¡Santa María! Muy bien. Y aquí vamos a recibir este mensaje de los ángeles. Vean qué bonitas estas, apenas me llegaron el otro día. Están chiquitas, pero tienen unos mensajes largos, pero muy bellísimos. Y aquí vamos a ver qué es lo que tenemos para nuestros amigos de Pisces. ¿Qué es lo que nuestros ángeles le quieren dar a saber aquí, amigos de Pisces, en esta tirada de amor a mediados de agosto? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles le tienen aquí a nuestros amigos de Pisces. Muy bien. Y aquí tu mensaje, el mensaje que nos tienen aquí nuestros ángeles, amigos de Pisces. Vean qué chuladas, chuladas, chuladas. Nuestro mensaje es que no te, no te, te tienes que perdonar a ti mismo aquí. Pisces, y aquí dice el mensaje. Ven qué largo está. Y las palabras dicen chiquitas, bueno. Pero el mensaje va a ver, que van a ver que está bello. Este no lo he leído. No necesitas ninguna, el, 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 que no necesitas el apoyo de nadie para, para poder amar y ser amado. Y saber que puedes ser un ser amado. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho. O que hayas, o que pienses que hayas fallado en lo que hayas fallado. De tu, de tu alma, de, de la perspectiva de tu alma. Así es de que definitivamente que amigos de Pisces están siendo muy duros consigo mismos. Y aquí dice, cada experiencia en la vida está puesta en tu camino para que crezcas. Para que tengas, para que tengas, para que seas más abierto hacia el amor. Para que puedas abrazar ese gran, esa gran sabiduría. No has hecho nada malo aquí. Aquí, amigos de Pisces, así es de que tenemos que perdonarnos. Tenemos que saber que no hay perfección en ninguno de nosotros. Y tenemos que querernos y saber que, si nos merecemos ser amados, a pesar de los errores que cometimos en el pasado. Y eso nos va a traer más sabiduría. Y vamos a poder abrazar, abrir los brazos hacia esa bella, hacia el amor. Hacia ver el mundo, la vida con amor. La vida es muy cortita aquí, amigos de Pisces. Hay que, de veras, tenemos que perdonarnos a sí mismos. Si no, ¿cómo vamos a saber perdonar a los demás? Muy bien. Aquí vamos a continuar con un mensaje del universo. Aquí para nuestros amigos de Pisces. Te verás que, una tirada muy bonita, pero definitivamente ahí es donde me pego. Ahí es donde, de veras, muchos de nosotros, Pisces, somos muy duros con nosotros mismos. Sepan que todos estamos cagados. No hay perfección. No hay perfección, de veras. Así es de que, este es tu mensaje del universo. Aquí, amigos de Pisces, aquí tu mensaje del universo te dice, que, ok, entonces, aquí hay que crear momentos en el día como hay que escribir. Ya ven esas, 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 esas cositas amarillas que tienen resistor que puedes pegarlas, se llaman sticky notes. Aquí, compra de esas y escríbete afirmaciones en ellas, amigos de Pisces, y ponlas en el espejo en la mañana donde te lavas los dientes. Que eres un ser que merece amor y que los milagros suceden naturalmente, ok. Te tienes que recordar que eres un ser de amor, que te mereces amor y te mereces éxito y te mereces economía abundante y te mereces, y te mereces, y te mereces, y te mereces, porque sabes que, Pisces, sí te mereces, ok. Tienes que reafirmarte a ti mismo que te mereces amor y que eres de amor, muy bien, amigos de Pisces, de veras que, definitivamente que tenemos que tener nuestra autoestima más alta, porque si ya la tendremos baja y luego el mundo de tiro nos va, nos va a dar las patadas, y no, 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 tenemos que querernos a nosotros mismos, sí, sí, así con nuestras fallas y nuestros éxitos, somos seres que merecemos amor. Muy bien, aquí, amigos de Pisces, tú, palabritas, estas son unas palabritas que tú personalmente te quieres verbalizar, ah, caray, tiene mucho que decir. Aquí tú personalmente te quiero decir, no sabía lo que era mirar a alguien y sonreír por ninguna razón. El simple hecho de que te vean aquí, Pisces, les causas ese deseo de sonreír, que bello, esa bella, esa bella energía de amor. Muy bien, muchísimas gracias, de veras, Pisces, muchísimas gracias y bendiciones.